Patología más frecuente, escleritis. Una escleritis también viene con un ojo rojo, pero el paciente tiene dolor. A veces puede ser una escleritis difusa, como esta. El paciente generalmente tiene problema de colágeno, porque la esclera es colágeno. Son pacientes con artritis reumatoide o con lupus, y estos pacientes tienen dolor al parpadeo, sobre todo cuando las escleritis son superiores. La visión se puede tornar un poco borrosa, se puede asociar también a uveitis, y no es un rojo como el de la conjuntivitis, que son vasos radiales. Vean que la congestión vascular en esclera es como si fuese un reticulado, como si fuese una red de pescar. Entonces aquí tenemos un ojo rojo con vasos gruesos, que tienen otra forma de disponerse. ¿Cómo también sabemos que es una escleritis? Si colocamos una gota de fenilefrina, al paciente fenilefrina al 10%, los vasos conjuntivales se contraen. Los vasos esclerales no. Y entonces podemos ver que continúa el ojo amoratado, como estamos viendo aquí. Una esclera inflamada también puede estar adelgazada, y podemos ver un color purpúrico, como el de aquí. No es un rojo normal, es un rojo medio amoratado, porque estamos trasluciendo la uvea. Aquí abajo es un caso de un paciente con escleritis necrotizante. La escleritis necrotizante va a cursar con áreas en donde la esclera, que además está inflamada, empieza a degradarse por sí misma. En estos casos, los pacientes, así como en la artritis reumatoide, necesitan tratamiento con metrotexate, con cloroquina, para tratar de evitar su reacción inmune, la misma reacción inmune del propio paciente. Cuando ya no podemos hacer mucho con el tratamiento autoinmune, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos hacer cirugía. Se pueden colocar parches de esclera cadavérica o fascia lata para tratar de que este ojo no se perfore. Pero una cirugía induce inflamación. Entonces, lo preferible es tratar a este paciente médicamente primero. ¿Cómo se trata este paciente? Reaccionan muy bien con ibuprofeno, con AINES, más que con corticoides. Ya cuando no reacciona muy bien con AINES solamente se le asocia el corticoide y se asocian los inmunomoduladores. Esta otra lesión no es una escleritis, tampoco es una conjuntivitis. Es una episcleritis, muy similar a la conjuntivitis flictenular que también cursa con cierta episcleritis. La episcleritis es una inflamación del tenum, una capa que está por debajo de la conjuntiva y por encima de la esclera. Por eso se llama episcleritis. Tiene vasos sanguíneos así como los que estamos viendo radiales hacia la zona inflamada y es fastidioso para el paciente porque también causa molestia al parpadeo. De fácil curación, tratamiento corticoide.